Cuando no sé Mi cielo soy de ti Ya mi vida, mi vida sí No puede ser como Martín Morán Panal sin miel El negro de tus ojos vi Y el roce de tu piel Me quemará con un calor de sol y mar Y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón Currando con dulce voz de manantial Mi vida, mi vida Cuánto sufro, 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 sufro Cuando no sé de ti Y al escribirme sé mi amor Que no vive sin ti Y que no olvidarás que estoy pensando en ti Ya mi vida, mi vida sí Sin ti no puede ser como Martín Morán Panal sin miel El negro de tus ojos vi Y el roce de tu piel Me quemará con un calor de sol y mar Y en mi silencio yo escuché Y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón Currando con dulce voz de manantial Vida, mi vida, mi vida Cuando sufro, 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 sufro Cuando no sé de ti Que al escribirme sé mi amor Que no vive sin ti Y que no olvidarás que estoy pensando en ti 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 En ti